Encuentran el cuerpo sin vida de Milagros, una chica de 17 años, estaba desaparecida hace ya varios días. Esto fue en General Villegas, provincia de Buenos Aires. Los efectivos encargados de la investigación demoraron a un individuo que estaba relacionado a la joven. La familia de esta chica había denunciado la ausencia de Milagros desde hace 12 días. Allí las imágenes del operativo. En las últimas horas los policías encontraron la bicicleta de Milagros abandonada. María Luján Robledo, madre de la joven, fue quien radicó la denuncia el lunes 25 de noviembre. Las fuerzas de seguridad ya habían demorado a un hombre mayor, tras corroborar mediante las cámaras de vigilancia que había sido el último en estar con ella. Reiteramos entonces este hallazgo, el cuerpo sin vida de Milagros Robledo, de 17 años, fue en esa zona que estamos viendo en General Villegas, provincia de Buenos Aires.